Una balcera sorprendió a los habitantes de una zona residencial de Tena, en Napo. Dos personas, en un acto aparente de sicariato, habrían asesinado con un disparo en la frente a un joven de 26 años, al que lo siguieron desde sucumbíos. Sobre este tema, esto es lo que dijo el fiscal provincial Milton Cadena. Es una muerte violenta que es hecha a corta distancia, que no hubo ninguna acción de defensa por parte de la persona fallecida. Luego de cometido el hecho, los dos ciudadanos fueron a una vivienda, hasta donde llegó la policía. En su intento de fuga dispararon en contra de los uniformados. En respuesta, los gendarmes abatieron a un extranjero de 23 años, informó el comandante provincial de policía, Carlos Orbe. Ante la presencia de la policía comienzan a disparar, salen disparando. Cada uno de estos dos ciudadanos, de estos presuntos delincuentes, con dos armas, una en la mano derecha y otra en la izquierda. Es decir, cuatro armas. Creo que tenemos que agradecer a Dios que no tenemos nuestros compañeros muertos. Y más aún, elementos civil curiosos que estuvieron ahí. Orbe agregó que el fallecido tenía en su poder un arma que pertenece a su institución. Esta pistola fue sustraída en un enfrentamiento que se dio en la provincia de Orellana. La otra persona que no ha sido identificada pudo escapar lanzándose a las aguas del río Pano. La policía investiga el caso.